No tengo las palabras como describir el primer día que la máquina empezó a excavar, la alegría que me dio. Es una nueva providencia, una nueva providencia. Gloria a Dios. Ahora tengo una casa más bonita. Me gustó como quedó la casa, la cocina y los cuartos. La primera noche armamos la cama, todo. Le dije a mi esposa, por fin mami, ya tengo otra vez donde poner mi familia. Lo que más me gusta es mi casa, es la altura donde está la vista.